¿Qué tal, Taquesito, mi querido amigo? Te llamo, te mando este video, mejor dicho, de la ciudad de Osaka, en Japón. Estoy en un hotel al piso número 35, y nos estábamos recordando de vos, Taquesito, que sos un amigo. Y un fuerte abrazo real de un amigo que te aprecia a vos y a tu familia, a Joaquín, a Mila, a Patricia. También mandame todos tus saludos, mis saludos, quiero decir, y ya nos veremos muy pronto. Te puedo decir que este es un país realmente maravilloso, una modernidad absoluta, Taquesito. Estamos disfrutando nuestra estadía aquí por Japón, por esta semana que vamos a estar por aquí. Y hoy estamos en el Hotel Gran Vía, como te dije, al empezar en el piso número 37. No, 35, 35, me está diciendo David en el número 35. Y ya pronto nos veremos Taques. En la vida es así, hoy se puede estar en Paraguay, mañana podemos estar en Australia o en Japón, como en este caso. Lo importante es seguir siempre recordándose de los amigos, de los seres queridos. Y esperemos que algún día podamos estar en una ciudad como esta, porque es realmente una ciudad que se merece. Ayer estuvimos por Tokio, hoy de mañana hasta la tarde estuvimos por Hiroshima. Estabamos viendo donde tirábamos la bomba, ya te vamos a mostrar todas las fotografías en cualquier momento cuando estamos en Paraguay o vía internet. Para ver la emoción que nos tomó estar en ese lugar donde fue realmente una tragedia para la humanidad. Y bueno, Taques, desde aquí, de nuevo, desde Osaka, donde viene siempre a correr nuestro gran corredor de Italia, Rossi. Aquí siempre está corriendo y ganando las carreras. Nosotros ya estamos aquí de paseo. Bueno, Taques. Un saludo para todos ustedes. Un saludo también a Coco y a tu hermana y a toda tu familia, Taques. Adiós.